Miren, el segundo salto, la segunda ejecución de Yuri Guaymares fue de 13.73, ahí bajó muchísimo. Mira, Neen es el actual campeón de esta categoría en los Juegos Olímpicos de Lima. Ahí está, 14.366, el primer salto de Audrey Neen, es el más bajo de los cuatro que han competido hasta el momento. Mientras lo vemos preparándose, lo vemos preparándose para su segundo salto. Recuerden que es un promedio de los dos, así que él tiene la oportunidad ahora de aumentar. Este fue buen salto, mucho mejor. El aterrizaje de espaldas, vamos a ver el grado de dificultad y la puntuación que dan los jueces. Necesita un buen puntaje en este segundo salto, puesto que por el momento está de cuarto entre los participantes que han estado, que son cuatro precisamente, último entre los cuatro.